Me amonto Como la ilusión Es loca esperanza Sufrir con tu estor Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Y al lugar Tú pierdes Perdóname Si te he ofendido Perdóname Compasión Para una interpretación Y al lugar Amor de los dos Tú me haces sufrir Y al lugar Tú no tienes Perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname 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 Tengo Compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Y al lugar Amor de los dos